Yo me llamo Laura Pausini Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si dame lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen ya en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras, las palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas aquí, son todas para ti Una por una aquí, la sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corría más que corría más al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Que puedo hablarte ahora Dime cosas Dime cosas que me arrastran junto a ti Me has gastar Me has gastado respirar Solo respirar Solo respirar Muy dentro Hoy es tarde Hoy en cambio No